Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, como pueden ver en el título de hoy, es un maquillaje bastante sencillo y es, bueno, más o menos es un maquillaje como para el diario. También de esto trata el video que son de maquillajes muy económicos. La mayoría son japoneses o coreanos, que las puedes encontrar en tiendas de chinos para prácticamente decirlo así. Y pues bueno, yo estoy utilizando también un nuevo producto para mí. Es este delineador que estoy utilizando ahorita. Y pues bueno, aquí verán mi reacción en la hora de que yo me lo pongo. La verdad es que sí me ha gustado bastante. Vamos a ver cuánto dura. Aquí no dice realmente cuándo te dura. O sea, es de estos chinos que no traen ni siquiera descripción ni nada por el estilo. El envase está muy chistosito. Y pues bueno, amigos, vamos a ver qué tal nos dura. Y como pueden ver, tampoco estoy delineada de acá abajo por fin. Nada más estoy utilizando un poquito de rímel para resaltar un poquito los ojos. Y pues bueno, amigas, espero que les guste muchísimo este maquillaje. Recuerden darme like. Suscribirse en la parte de aquí abajo donde dice suscribirse. Y pues bueno, nos dejo con... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.